Muy buenos días a todos, hoy es el Día de los Padres y Deep Blue Channel, yo Julio les desea muchas felicidades a todos ustedes, que pasen un lindo día con sus familiares y que les regalen muchos regalos, en cuanto tenga ya las primeras camisetas ya, lo voy a rifar como dije en uno de los videos anteriores y también voy a rifar una de las gorras que están en fabricación, todo es un proceso, todo tiene su demora, pero nada mi gente, todos los que nos han suscrito al canal que se suscriban y como siempre muchas bendiciones para ustedes y mucha salud, así que nos vemos. Chau! 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 Chau!